Hoy en la Historia Patria 29 de julio 1610 Durante la fase de exploración de la región atlántica de Costa Rica, año 1605, las autoridades en Cartago dispusieron establecer un punto militar y poblacional de apoyo y contacto con la ciudad fortaleza de Portobela, en Panamá, para iniciar así la búsqueda de yacimientos de oro en toda la región del Caribe. Con ese objetivo se fundó Santiago de Talamanca y el Fuerte Orreal de San Ildefonso, ubicados en la margen del río Talire o Cixahola, en la región de Zuretka. En 1607 dio inicio el poblamiento de Santiago de Talamanca, alterando el orden social y concepción sagrada entre tierra, naturaleza y mundo espiritual de los pueblos indígenas, llamado este proceso colmovisión. En un día como hoy, de madrugada, comenzó la sublevación para expulsar al poder español, atacando el fuerte e incendiando la población de 120 habitantes. Ante la violencia de los atacantes, los colonos civiles fueron rescatados el 8 de agosto de 1610, poniendo fin al intento de colonización en el Caribe costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias!